Arregla tus problemas Siempre el cool Es un pan El explosivo Haciendo bromas al por mayor Mientras plancha sus calzones Y a menos que haya comida de por medio Lo único que verás de quién serán Peludos y amistosos Cabezas gigantes Y suaves Moviendo un mundo de diversión Nuestras diferencias nos hacen Únicos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!